En un intento por recuperar la enorme cantidad de audiencia que la televisión abierta ha perdido en nuestro país debido a las diferentes opciones de entretenimiento que han surgido durante los últimos años, Televisión Azteca y Televisa han probado de todo para volver a interesar al público. Una de las estrategias que ambas televisoras eligieron es la de revivir viejos éxitos y tratar de darles una nueva esencia ya que, al ser fórmulas comprobadas, las probabilidades de que al público le gusten son muy elevadas. La apuesta de Televisión Azteca fue revivir su famoso reality sound musical La Academia, con el que buscan atrapar a una nueva generación de televidentes que no está familiarizada con el programa. Para tratar de darle un toque diferente, la televisora optó por traer a la producción a Adal Ramones, ex estrella de Televisa, para la conducción del show, así como un panel de jueces que mezclan rostros conocidos con algunos más nuevos. Sin embargo, desde antes de que las emisiones comenzaran, la Academia ha enfrentado muchas críticas pues, a diferencia de las temporadas anteriores, los usuarios de las redes sociales están muy atentos a cada tropiezo y no han dejado de bombardear al programa con comentarios negativos. En su columna para Diario Basta, el periodista de espectáculos Alex Caffie reportó que las quejas y críticas que el reality ha recibido, tanto por Ramones, los jueces y los mismos participantes, han provocado la ira del mandamás de la cadena. Según Caffie, el mismísimo Ricardo Salinas Pliego ha exigido a los responsables del programa que le hagan cambios a la Academia, y le muestren resultados en los índices de audiencia, pues no está nada contento con el trabajo realizado hasta ahora. Sin duda, este tipo de problemas no, es lo que esperaba la televisora al revivir el exitoso programa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.